Hola, yo soy Carlos Durán y la gente de The Pepper me trajo aquí para decirles que están despedidos. No, mentira, hoy vamos a hacer empleado versus ex empleado. ¿Cómo es? Gente y empleado, gente y empleado. Todavía no, todavía no. Estamos trabajando un poquito bien. ¿Un poquito? Un poquito bien. Se van a hacer una serie de preguntas y si no quieren contestar pueden dar ese punto. Yo creo que en vez de decir que si no quieren contestar, si no queremos ser despedidos, debemos tomar. Exacto. ¿Que nada más de un qué? Un show. ¿Y qué tú crees que eres? No, pero yo voy a trabajar después de aquí. ¿Qué tú vas a hacer después de allí? Yo también voy a trabajar, mano. ¿Y que vas a llegar a otro trabajo? Claro. ¿Y en qué momento de trabajo? ¿No me dieron que ustedes trabajaban por afuera? No, lo que pasa es que esas son cosas que uno la busca, tú sabes, pero no es que es un trabajo, es una ayuda. Es que uno busca, que uno busca ayuda, uno busca una gente para ayudarla. Y a cambio de esa ayuda nos dan una remuneración, ¿tú entiendes? ¿Pero sigue siendo una ayuda? No, eso es una ayuda. No sé, ustedes me están ayudando a mí, ¿eh? No, no, no. Yo me lo voy a decir, yo no. Porque ya lo tuyo es un sueldo fijo, pero esa gente ahora llaman a uno de que, ayúdame aquí, que... Al final están trabajando por afuera igualito. Ya, espérate. Algo importante, porque en verdad lo único que sale aquí es Egal. Lo único que salen los videos son Egal. Tú has salido en par. Sí. En alguno, pero la gente no me conoce, la gente no sabe que yo trabajo aquí. Ah, bueno, dale, sí, claro. Él, el señor jefe, por si acaso. No, ningún... Productor, productor, déjalo en productor. Exacto. Yo soy editor, y Egal hace algo. No, no, no hace algo. El brega de vez en cuando, el brega. De vez en cuando. ¿Qué pensaste al verme por primera vez? Ah, ellos. Ren era como Palomo. Yo no me acuerdo. Ella. No, no, ahora habla pila. Todito llegan de que callao. Este también, este tampoco hablaba de que callao. Pero este tiene que haber sinvergüenza desde lejos. Entonces, él callao, yo no sabía que él después se soltaba. Pero este llegó Palomito. Y después fue como soltándose, y después sacó el pechito. Ok, ¿y ustedes qué pensaron de Carlos? El Tamagordo, en persona. Ah, cuando tú llegaste a donde yo estaba más gordito. Exacto. No, cool. Escuche, escuche. Yo, cuando yo vi a Carlos yo dije, el hueso, ¿por qué te crees blanco? En la calle siempre me dicen dos vainas. Una. Palomito, tú eres más blanco que en los videos. Y el otro es de que, loco, tú eres un enano. Me dicen, ¿y qué te digo? Y uno se tiene que reír, o sea, él me está insultando. Porque te maldicen. Eh, manito, venano. Diablo, porque te tienen confianza. Y tú tienes que decirle gracias, gracias, gracias. Como un idiota. Como que es un arco. Eso es un arco. Luego puedes decirle a tu madre. Si han querido cambiar de trabajo y si sí, ¿a dónde irían? Yo soy pa' yo dos. Eso es pa' nosotros dos. Yo vivo aquí. Egal, tú llevas más tiempo. Responde tú primero. Responde tú. Este es muy... Lo que es que cambiarle trabajo, ¿como? No se va a hablar. Oye, ya, ya le está raviando. Dile la verdad. Oye, oye, oye. Si te miras a tu diré. Si tres pesos me tiran. Oye, ni judas. ¿A dónde tengo que mandar currículum? No, es que en verdad, loco. Aquí como que uno está... Es como que es un trabajo normal. O sea, aquí uno... No es un trabajo normal. Relativamente. O sea, no es un trabajo normal realmente. Aquí tú eres parte del equipo. Tú eres parte del proyecto. Y es como que... Yo me sentí como que yo estoy cómodo. En verdad, en cierta parte como que... ¿Para qué? O sea, si me voy a otro trabajo, tengo que ofrecerme el mínimo. Oye, uno o cuatro feo. Y yo pensámelo dos veces y le decía, loco, mira, está pasando tal cosa. Y si él me lo dice, le voy a decir, loco, vamos a trabajar este día. ¿Entiendes? Exactamente. Eh, loco, en mi caso, es lo mismo que hice Egal. O sea, uno aquí, yo entré. Él estaba como el chile. Dale por dos ya. No, no, no. Yo entré aquí porque yo iba a trabajar con Egal y con Rubén, que son amigos míos. Entonces era como que yo no venía a trabajar. Yo salía de un ambiente laboral, que sí era trabajo obviamente, pero aquí es como que... Conchale, yo estoy haciendo lo que me gusta y lo estoy haciendo con los amigos que me gustan. Ahora, hubo un momento que yo sí estuve medio cosa porque había ciertas conflictuaciones. Eso ya pasó, ya todo está bien. Y nos vamos a quedar aquí. Él tienes a guardar ahí. Él tienes a guardar ahí. Y estamos aquí, pero nos vamos a quedar. Solo vuelve. Esta pregunta va para René y el chile. Se han querido cambiar de trabajo y a dónde se irían. Él se fue. Yo me fui. Él duró dos días fuera y volvió. Fueron dos veces en realidad. ¿Tú te has ido dos veces? Claro, loco. La segunda vez de mí, déjate ir. La primera era porque mi computadora era muy madre, tranquila y está. Y era un bobo. Y la segunda ya era porque quería buscar otros horizontes. O no, otros horizontes. Necesitaba un chimo de tiempo. Cotorra iba a hacer este proyecto de The Pepper, necesitaba tiempo. Y él iba a renunciar de aquel para meterse. No, no, no. No, no, no. No fue así. No, no, no. No fue así. No, porque él era parte del proyecto. Exacto. Él es parte del proyecto. Exacto. Pero Calle te cuentan. Los dos renunciaron. Este se fue. La verdad. A este se lo robó The Pepper y a esta es la perversa. ¿O así? ¿O así a la clara? Probable, man. No, pero yo volví. Ok. Pero ahora todos casi yéndome para donde a los fuckers. Pagan bien allá. Pagan bien. Pagan bien al show de Calle y The Pepper. A los fuckers no te va a dejar. Lo va a hacer backstage. Lo va a coger para el top. Lo que te digo. Por eso no va a estar aquí. Por eso. Si lo dejara, se fuera. Es un tigre. Es un tigre. Estás grabando la backstage. Se hace famoso. Gana cuarto ahora. Y no me da ni. Ni dice que mira ahí. Gracias. Déjame grabar. Agárrate ahí. Agárrate ahí. Un cafecito. Te voy a editar una vaina gratis un día. Claro. Todavía no ha llegado en el primer cheque. Ah, yo no sé. De aquí. Tengo un avión ese. Puede que llegue en cierto café. El cauca. El control de ese canal lo tengo yo. Anda el díao. Pobre sale igualito venía de Pepe. Atención. Atención. Dale a Carlos. Carlos cada rato está en SpG Viney. Ahí no se habla de nada para eso. Y no es por intercambio. Tú no me vayas a mí que lo suba. ¡Cómo no! Y tú crees que yo le regalo. El arroba SpG Kitchen. Tú crees que regalame. Yo lo pongo en Falcon y lo ven. Hemos sido engañados. Pero la gente sabe que todo el que tiene en unas redes. Y le pone arroba fuera. Te lo juro. Yo no sé el intercambio. De gratis. Y arroba SpG Kitchen. Pero venga acá mi primo. Yo vivo de eso. Y no voy a pagar. ¿Grati no es entonces? No. ¿Quién es el más intenso y por qué? Rubén de Largo. ¿Cómo que yo? Rubén de Largo. No, yo, yo, yo. El jefe, siempre el jefe. Yo de por si fuera de trabajo, yo soy intenso. Porque yo soy de la gente, por ejemplo, de que si a mí me escogió para comprar una media de un color rosado, yo le doy para eso. Hay un día que yo me levanto y a las 6 de la mañana yo le cuido por el grupo, ¿qué es lo que voy? A las 6 de la mañana. Y empiezo y mando un listín de todo el tamaño, loco, etiquetando todo el mundazo. A las 6 de la mañana. Y por ahí se va. 100%, loco. Ya no es más que hablar, tú mismo lo dijiste, tú eres más intenso. Déjalo así, déjalo así. Dice así, la próxima pregunta. Mira, yo no podía beber el café. No, 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 no es por la pregunta. Este tipo, ¿y qué fue lo que trajo? Un poquito de lava. Es chiste y todo Chiri se bebe el show sin nada. Chiri, pero tú no has perdido Chiri. Ah, pero eso no era discapado. ¿Cómo? No, por verdad, mira, ya yo veré, tú vas a ganar mucho. Exactamente. Mira, René y yo nos damos este. Sí, dale tú. Bebiendo, toma, a confiarse. Es que él te ha comportado como que nosotros somos mujeres, como las mujeres que tú quieres decir que dale los tragos, dale los tragos. Hermano, pero, ¿y qué? ¿Tú me lo quieres m*****o esto, mamá? Espérate. ¿Y qué es esto? Invítame un cafecito, una vaina, por lo menos, pero... Ya me invito a lo que me estás preocupando. Qué bobo. Miren, hermano, tú le voy a decir una cosa. El Chiri anda con la m*****a en el bolsillo, así que tenga cuidado. Que se m*****a. 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 Ahora voy pensando también que hay que m*****a a m*****a. Y de nuevo hay que m*****a. Y diablo que dije ahora. Perdón. Yo ando con la m*****a en los bolsillos. ¿Quién es el más intenso y por qué? Que m*****a. ¿Qué dificultad? Dile esa pregunta. Yo. 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 No, porque... Es... Esa pregunta es para Carlos. Para los tres. ¿Es para los tres? No, tú, pues si no vamos a eso, tienes que ser Carlos. Yo soy el más doliente, obviamente. Por qué, por qué. Por qué ven acá, monito. Es que... Yo creo el... ¿Tú qué no sabes? Trabajaste cuatro años. ¿Tú trabajaste más sumado a lo que yo doy juntos en el show? Yo. Soy intenso. Pero el loco aquí. El loco todo sí. Cuéntame. La peor situación, monito. Tú digas. Tú has dicho tú. Wow. Que intenso es Carlos. Una reciente. La tiene más que guardar. Mira, ten cuidado. Se está grabando un backstage. Que todo se fue el primero que tú. Y luego se fue la primera turn y los títulos. Ayer. Pasó un suceso. Entre Dylan y Carlos. No, no, no. Pero vamos a hablar de la vaina cara. Eso fue épico, eso fue. Habla, habla. Dylan me dice, no, que Sirena probó vainas. Vamos a grabar en Sirena una vaina de un escondido en el supermercado que nos fue muy bien haciendo el año pasado. No lo repetimos. Ay Dios mío. Y yo es que bien. Todos los días que vamos para la Sirena. Todos los días. No ha habido una vez que sea diferente. Vamos al mismo Sirena. El mimito Sirena multicentro de la Sirena. Hola. Que yo hice. Si vamos a grabar en Sirena. Vamos a multicentro. Al multicentro. Y no me ha dicho en donde están. Me imagino que en el mismo sitio de siempre que del lado de los parqueos. Me voy para mi vaina de multi y nivel de parqueo. Me parqueo. Yo estoy bien en mi cabeza. He llamado yo a Dile. Dime, ¿dónde están? En el fútbol. Y yo le digo, ¿y por qué tú no me dices a mí que en el fútbol, a diferencia de todo este tiempo, nunca hemos estado en el fútbol? Estoy dando ejemplos dentro del multicentro, ¿verdad? Nivel de intensidad va subiendo ahí. Entonces, claro. Hermana. Yo voy a tener que cruzar ahora. Yo duré como 15 minutos. A mí me encanta tirarme fotos con toda mi gente. Pero cuando estoy tarde para una grabación no es tan chulo. Foto, 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 foto. Cuando he llegado al fútbol le digo, Dile, aquí hay 25 chamaquitos de un colegio acaban de salir. Yo lo que me estoy tirando fotos. Y tú me dices en el fútbol y no estás en el fútbol. Me dice, claro que estoy en el fútbol. Mírame aquí. Y yo, pero que yo estoy en el fútbol. ¿Qué es lo que tú estás hablando? Agarra y me dice, ¿en cuál sirene que tú estás? ¡Bum! Y yo le digo, en sirene, en el multicentro donde siempre grabamos. Me dice ella. Es que en el de Galo Perón y yo. Y ese mañ**o detalle. ¿Cómo es lo que tú sabes decir? Loco, yo llegué. Te lo juro. Al baile. Yo le dije, dame el café y no me hable, por favor. Porque si me hablaba, sinceramente, yo no estoy trabajando en el show. Un contato. Y fue huyendo de una grabadera, una baile. Y tengo que atragarme. Y tengo que salir. Y digo, ¡eh! Hoy vamos, qué sé yo qué! Un pequeño detallito fue eso. Pero eso es un pequeño. Pero, oye, cuando Carlos agarró el delay y le dijo de todo, la nueva asistente estaba, ¿de qué? ¿De qué? Y le dije a la nueva asistente, le dije, hermana, ¿tú quieres trabajar aquí? Eso es exactamente lo que no se puede hacer con nosotros. ¿Qué pensaste al verme por primera vez? Es que de mi parte, yo conocí a Rubén. Fue básicamente a través del trabajo anterior, que era con Carlos. Porque Rubén era quien básicamente nos resolvía los problemas a nosotros. Cada vez que estaba en problemas, Carlos siempre decía, llámame a Rubén. Y ahí... Loco, porque necesitamos ver una tipa en Photoshop y no sabiendo cómo. Y ahí Rubén le dije, ¿qué es lo que pasa? Me la arreglaba. En un minuto. Oye, un aplauso, loco. Loco, en mi caso con Rubén, la primera vez que yo lo vi, yo estaba trabajando donde Carlos. Entonces, el conflicto era que yo no lo conocía a él. O sea, que es un conflicto. No, claro, que es un conflicto. Porque veo que un pana, estaba gordito en ese entonces, un pana que no conozco, no sé de dónde salió, se mete al estudio de Carlos, donde hay mucho equipo, hay dinero. ¿Entró de la nada? Y entró de la nada. ¿Y qué es lo que? Y se sentó ahí y se puso a cenar. Entonces... Y yo como que... ¿Y tú de dónde vienes? ¿Tú? Trabajas aquí, de casualidad, porque no me han nombrado. Después, yo llamé a René, ahí escondido. Mira, un tal Rubén está aquí metido. Él trabaja aquí. Un tal Rubén. Un tal Rubén. Entonces, bueno, ahí fue que lo conocí. Esa fue mi primera impresión. Mira, realmente de Edgar, Edgar siempre ha sido como muy reservado. O sea, como que siempre en su esquina, como que siempre esto. Esa gente como que tú tienes, no miedo, sino como que tú no sabes cómo decirle la cosa. Al niño que le hacían bullying. No, o sea, no así, sino como que uno lo pensaba mucho. Para decirle la cosa, Edgar, como que él era una persona como que no le gusta con los . Sigue siendo así. Pero él siempre hace impresión, como que tiene su plata aparte. El tema de Moisés, Moisés tú sabes que es venezolano. Exacto. Y el tema siempre ha sido de Moisés, que Moisés es todo lo contrario. Moisés te demuestra que tú lo sabes que el plata aparte. ¿Por qué tú lo conoces? Un chelatanazo. O sea, en cuanto a la chelcha. Porque en cuanto a su trabajo, el pibe es responsable. Vamos a hablar algo de adentro del show. Lamentablemente lo voy a sacar. Las cosas se quedan en el vetorio, pero tú estás mal. ¿Por qué? El tipo es el que le da la introducción a todo el mundo. No tenemos mensual. Pueden verlo en los backstage del Chiri. Que nosotros tenemos mensual una juntadera. Y si rompemos récord hay bonos para los muchachos. ¿Te invitaron uno en esa juntadera? No había cuando tú estabas. Tú te fuiste en vaca flaca. Debiste quedarte en Chihuahua. Oye, el punto es que después elegimos incluso el colaborador del MED todos los meses. Y ese, el que dice dónde quiere comer. Yo lo invito a todito, gratis, a comer el sitio que dijo el colaborador del MED. Una vaina heavy. El chica, el chamaco este, que el que da la introducción antes de yo entrar. Dice que le dice ahora. Dice que, mira, tú sabes lo que hace Carlos, ¿verdad? Y los tigres se quedan, como si que hace Carlos. No, o sea, cuando tú entras ahora a la reunión, él va a estar con los pantalones abajo y tú tienes... Es verdad, que lo hice serio, es verdad. Oye, oye. Él te lo hizo a ti cuando tú entraste. No, no, no. A partir de que yo entré. 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 A partir de que entré. Y le dice, no, tú tienes que... Ya tú sabes, ¿verdad? Eso es lo que a él le gusta. Pero tranquilo que nosotros entramos toditos y nos quedamos callados. Loco, los tigres van poniendo verde. Lo que pasa es que hay que hacer eso para entrar en confianza. Porque si él te lo quiere. No, no, no. Y si él quiere darle el... Yo no quiero que vaya nadie. Yo tengo mi novia para... Oye, cuando le decimos a los tigres, dique no, que Carlos te esté esperando ahí, sale Andy. Dije, dique... Dije... Dije... Diste, cu*****, en serio, cabrón. Andy estaba en esto. Mencionen algo bueno y malo que tengan dentro del trabajo. O sea, tú, Carlos, menciona algo bueno y malo que tenga cada uno dentro del trabajo. Y ustedes, de él como jefe. Ok. Arranca, arranca. Porque yo veo que tan duro le doy, eh. Ah, ok. Ah, espera. Dependiendo de lo mío, diga. Claro. Está bien. Carlos, dentro del trabajo, tiene como bueno que en verdad cuando las cosas van bien, el tipo te lo dice, te lo hace saber y hay una gente que te ayuda a crecer. No es que él te lo diga, dique, hola, eres un perfecto empleado. Si no, él hace cosas que a ti te lo hacen saber. Ahora. ¿Qué él tiene de malo? Loco, que... Mecha corta, mecha corta. Él no tiene mecha. Es necesario, manito. La gente sabe que en el show de Carlos Durán, manito, tiene que estar todo por las líneas. Exacto. Es por las líneas. Es por las líneas. Yo por las líneas. Tú estás caminando por las líneas. Yo soy el mejor contigo. Te saliste de la línea y te lo hace saber. Así que... Pero sigue ese. O tú o él es el que habló. Yo digo lo mismo también. Cuando Carlos ve que nosotros... Rituitio. Rituitio. No, escucha. Cuando Carlos ve que nosotros hacemos un buen trabajo, él te felicita. Eso fue lo que tú dices. Él lo parafraseó, fue. Él lo parafraseó. Otra cosa es... Chiri, ¿dónde salió a decir mejor el boleto? Pérate. Otra cosa es lo de los bonos. Nadie anda dando bonos todos los meses. La comida, cuando él no se haga mensual, nadie te anda sacando de que, ven, vamos a cenar para allí gratis. Eh... Que déjase tu diligencia en el entorno. O sea, la diligencia, tú sabes. No vale, no vale. Yo desde que le dije a Carlos, oye, ¿puedes ser detrás de cámara y vaina? Dale para allá. Y pilas de vainas más bacanas. ¿Eso tú lo dices por alguien en específico? Ya lo chisme. ¿La pregunta? Yo dije que el Chiri anda con **** por ti. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? Exacto. Tú entiendes, tú entiendes que por diligencia, que él graba con fulanito, no es... No. ¿Están sonando las mujeres del show? ¡Ay! Están sonando las damas. Negativo. Negativo. Claro que él va a decir que no. Él va a decir que no. Él va a decir que no. Yo no me muestro. Eso. Cada uno de ustedes es dueño de lo que tiene que ver. Ok, entonces Carlos, tú de ellos... Y lo malo, hermano, porque él le ha dicho lo malo. Espérate. Él le dijo lo mismo, él lo dijo. Lo mismo que tú. No, pero lo malo no es nada. Él se quilla demasiado, pero que eso tiene que mirarse. Si él no se quilla, lo van a coger desde el lado y vamos a estar haciendo un trabajo malo. Por cierto. Entonces él se quilla para que no haga la vaina bien. Tenemos editor nuevo ya. Ya, ya, ya. ¿Cómo tú vas a cumplir? Empezamos ahora. Eso sí lo voy a decir primicia aquí, que no lo he dicho ni en el show. Cinco videos a la semana hasta que se termine el año. Ahora octubre lo que queda, noviembre y diciembre, de lunes a viernes los videos. De esta gente. Lo bueno. Él es casi tan **** como yo, entonces es la única persona hasta ahora que yo le puedo confiar. O sea, yo me voy de vieja y yo no estoy contando con Dylane, es con René, ¿entiendes? Porque Dylane, Dylane vive en Júpiter, la Dylane tengo yo. El pleito mío con Dylane siempre es ese. Dylane tiene un problema de atención tan grave, medicado y todo, es verdad, que yo le digo vieja, es por aquí. Yo tengo que estar como, tú has ido a la bolera, los que no saben jugar que tienen que subir las vainas. Yo soy así para Dylane. Ella tira la bola y la pega, pero es porque yo tengo las dos barras así. A René yo le quito las dos barras y él le hace la chusa igualito, entonces eso es lo bueno de René. Lo malo, el mismo negativo mío, él explota muy rápido y se lo hice saber el mes pasado con un tema muy, eso sí es personal de él, entonces no lo puedo decir, pero explota muy rápido y toma una decisión como que yo te dije, debiste esperar una semana para tomar esa decisión. No era el momento, pero él mismo lo sabía, entonces ya. Chiri lo bueno, es oceador, es oceador, brega, o sea, hay otro canal que yo estoy armando ahora, yo estoy produciendo y le dije de nuevo, Chiri, ¿qué es lo que fue? bregó, y lo aceptó y lo hace bien. Malo, ah, que se me fue a poner la perversa. Pero tan duro, son diligentes los dos. Ok, la siguiente. Sientenme a D-Lane ahí, yo quiero a D-Lane. Para decirle todo, eh. ¿Qué hay a D-Lane? Para explicar con esas dos barras. Repetirlo tú mismo, siete videos llegan, un ejemplo, a diez mil likes, hacemos la segunda parte con D-Lane, dale. ¿Diez mil? Sí. Diez mil likes, es la segunda parte con D-Lane, y D-Lane y yo de frente. ¡Ay! De todo lo que les quiero decir. ¡Ay, Dios mío! Una atrás de otra. ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum, pum! Mencione algo bueno y malo que tengo dentro del trabajo. Eso es de... A todos, o sea, tú, exacto para tres, cada uno tiene que responder de cada uno al otro. Bueno, eh, eh, lo malo entre comillas fue lo mismo que acabamos de mencionar, el hecho de la intensidad, que cuando los locos se despiertan con el pie izquierdo. Es verdad. Señores, déjame hacer una pausa. Cuando tú taquillao, ¿ustedes utilizan los puntos suspensivos? ¡Ya lo sé! Porque él dice, hola, punto, punto, punto. ¿Cómo están? Punto, punto, punto. Y todo el boche para abajo, todo el boche. Señores, señores. Escríbanle en los comentarios a ellos dos, o por Instagram. Déjenle saber que por WhatsApp no se entiende ese escrito, si tú pones punto no es un taquillao o no. Si se entiende. Si yo le demuestro de esa forma, ellos prefieren mejor que yo venga aquí y le diga, señores, que tú así no, a que ellos pongan los puntos. Literal. Discuta con nosotros de frente, nos matamos de frente, pero no escriba los benditos puntos, que uno amanece y uno despierta molesto. Pero oye, por un punto. No, por tres puntos. No me une, son tres. Son tres. A ver, lo voy a poner dos. Exacto. Lo bueno es que en verdad, el loco sabía salir adelante desde un principio, y él también motiva a que cada quien salga adelante. Por ejemplo, desde el día uno, siempre él me dijo, loco, cuando yo recuerdo, cuando yo renuncié del trabajo anterior, él me dijo, dale para acá, ven, ya vamos a empezar a trabajar con este mano, loco, ya necesitamos que cumplimos ya un año de pepe, pero yo voy para un año dentro de la parte laboral trabajando aquí, que en verdad. Exacto. Así otra vez, cada día, cada día, cada vez motivarnos y haciendo y deshaciendo. Hoy él no luche, para que ustedes vean estos videos. Exacto. En mi caso, lo bueno, lo primero que dije es que yo trabajo con los amigos míos, y aparte, lo duro de este pana es que él le gusta trabajar, que no solamente sea de pepe. Entonces, como que si me abrieron puertas a ciertos proyectos que él tiene aparte, que yo necesito plata, señores, necesito dinero. Entonces, como necesito dinero, me gusta estar trabajando pilas, entonces él siempre me ayuda a estar buscando una picota aparte, donde podemos conseguir algo, eso es muy bueno. Eh, de parte de Edgar, lo malo, hay algo que yo siempre se lo he dicho a Edgar, loco, siempre, siempre, loco. Oye, no hay una cosa que a mí me molete más, que cuando, quien sea, independientemente de él, sea amigo, o sea, si yo te escribí a ti, a las 9 de la mañana, ¿por qué diablo tú subes un stories a las 9 y 5 en Instagram? ¿Pero tú eres lo mismo? No. ¿Tú eres lo mismo? No, yo te concreto. ¡Tú eres el mal indicado! ¡Diablo! Oye, tú eres el mal indicado para decir que yo no te respondo. No, porque tú sí respondes, pero han habido veces que tú estás quillado, te desapareces, y yo te veo y publica la comida, publica la comidita en Instagram. Ah, no, pero no, espérate, es un punto valido a mi favor, porque cuando yo estoy quillado a mí no me gusta responderle a nadie, porque te puedo decir algo que yo sé que no es lo debido, y tú sabes, y no es lo correcto, pero a mí me inquilla de Edgar, que yo le escribo, ejemplo, a las 9 de la mañana, Edgar te escribió un story como a las 11 y dije, ay, escúchame, lo puedo ver. ¡Loco, man! Lo que pasa es que a las veces que ha pasado eso es porque yo estoy ocupado. Por ejemplo, hay momentos en que Rubén escribe, no, no, espérate. Hay momentos en que Rubén escribe por el grupo, solicitando o lo que sea, un ejemplo, yo puedo leer el mensaje, pero en el momento yo estoy ocupado, ya sea en el gimnasio o cualquier vaina, yo lo que digo en la mente, ok, yo le respondo ahora. Yo prefiero mil veces que tú me digas, wey, estoy ocupado, te respondo ahora. Es el problema, que yo no lo hago así, yo en mi mente digo, ok, cuando yo termine, yo le respondo. Ya, ya me detengo. Entonces, por otro lado, Rubén está convulsionando así, esperando que le den una respuesta. Sí, loco. Mira, no, no, yo soy una persona, loco. Si usted, si yo le mando un mensaje y usted lo vio, repóndame. Usted me dice, wey, te repóndame a Talía y con JT tranquilo. Ya se pasan 3, 4 horas, yo te digo, wey, te lo que uso una interrogación, porque ya tú me dijiste que tú estás ocupado, tú no hiciste saber que tú estás ocupado. O sea, yo eso lo pongo en secundario, por más emergente que sea de mi parte. Si es muy emergente, tú no me puedes responder, yo busco otra gente. Claro. ¿Me entiendo? O sea, otra persona que me pueda ayudar en ese momento. No sé si me están dando a entender. Claro. Entonces, eso es lo que me molesta de Egal. Y lo bueno es que realmente es lo mismo que Moise. O sea, cuando yo le digo, loco, vamos para tal sitio, hay que hacer tal cosa. Egal nunca me ha dicho que no. Nunca. O sea, yo me he visto en apuro que yo le digo a Egal, loco, tiene nada de peper. Yo le digo, loco, tal sitio, tal gente, y el base, ningún tipo de problema. Que hubo una gente que le hizo pasar mucho el río, que tuvo que andar con una mochila. Ya, ya, ya. Yo viene de toco en los equipos. Lo de Moisés, loco. Lo de Moisés, nada malo. No, yo no tengo nada malo de Moisés. No, hasta ahora, hasta ahora. Porque yo lo que pasa, quizás ellos no entienden que en los momentos de molestias, ya eso para mí es algo malo. Y para mí eso no es algo malo, porque en todos los trabajos hay altas y bajas. Trabajo que siempre te vaya bien, sal de ahí. Algo que mejorar. Exactamente. Entonces, esa es la parada. Entonces, en cada trabajo yo entiendo que hay cosas que mejorar. Porque los tres, yo soy el más viejo, o sea, venimos de una escuelita. La escuelita de Carlos, lo que acaban de ver es la escuelita. Exactamente, la escuelita de Carlos, donde sabemos cómo se trabaja esto, el tipo de presión. Y para mí no es algo malo, sino como que hay que avanzar. Claro. Ese es simplemente. Y lo bueno, lo mismo también de Edgar, que él siempre echa maquitos dispuestos. Y él tiene algo sincero, o sea, no tiene algo más bueno que Edgar, en ese sentido, que él es más sincero que Edgar. Sí. Si a él le molesta un ejemplo, ese vaso ahí, él te lo dice. Tú le dices cómo va, porque él te dice, Edgar dura cinco meses, cinco semanas, y te llama aparta, y te llama aparta, entonces hay que escribir una carta para él decirlo. Exacto. Entonces, eso tiene más... Aprende de él, en ese sentido, y sea más sincero. ¿Qué es lo que más te molesta o incomoda de tu posición? Él quiere ir primero. Puedo decir una que le molesta. Bueno, el tiempo es perdido. Es que a ti. Aquí es a ti. Tú como camarógrafo. Tú como camarógrafo. Tú como camarógrafo. Tú como camarógrafo. Dilein, quillao. Toda la broma que han hecho en el show del Carl Olan. ¿Eso problema? Todos esos días. Dilein Díaz, ha hecho de maldad que yo me quille antes de los videos. Por eso es que me ven ya que yo no tengo mechas. ¿Por qué? Pues yo vendo de un pique de hace quince minutos. ¿Por qué? Dilein tiene algo atrasado, algo mal del video. Ayer hubiese sido un excelente día para hacerte un... No, pero que no hay que... Me van a hacer bromas todos los meses. Adelaine la voy a agarrar. Le voy a hacer una, mira, un bobo. Le voy a hacer un bobo. Bueno, mira. En mi posición, a mí me molesta que hay muchas veces que yo... Y tú lo has dicho al médico. Yo te he vivido dos ya. ¿Dos? Yo creo que tres. Chiri, mira, pero... Yo cumplo años mañana. Ah, ok. ¿Tiene un trabajo ahorita? Y entonces me va a llegar tropajoso a hablar en el trabajo. Y mañana tiene otro, pero no importa. A mí me molesta en mi posición que me hablen mentiras. Porque en mi posición... ¿Cuándo explotó? Fue que le hablaron mentiras. Sí, eso fue. Yo estaba detenido. Ah, ya, ya. ¿Y cuál fue la mentira? No, él no lo va a decir fuera de cámara. Porque... Pero la persona, no sé, ya no tiene el show. Exacto. Ya no está entendiendo cómo explotó él. Que fue. Pero mi tema con las mentiras es que si él me pregunta qué es lo que es, yo no puedo decirle unas habladorías porque si no, él se va a dar cuenta porque él no es estúpido. Y me va a mochar la cabeza a mí. Y a diferencia de lo que mucha gente cree, yo ni contrato ni voto. Ellos, o sea, Dylan y él, dependiendo de cuál sea la posición, contratan y votan. Entonces él ni me dijo. Él me dijo que ya cuando estaba votado, tres días después. Y tú sabes lo lindo de todo. Que después nos votaron al pana. Pero vamos a hacer la historia ya. ¿Qué entonces? ¿Qué entonces? Sin nombre se me va a dar. Sin nombre, sin nombre. No, porque todo esto él se lo sabe. Vámonos. Él sabe por qué fue. Sí. Yo entiendo que ustedes realmente se pasaron un ****. Pues bien. ¡Eh! ¡Eh! Perdóname. Ay, perdóname. Diablo. Quiero chimpotear. Quiero chimpotear. Eh, eh. Que espalón. Perdóname. Lo que me incomoda. Ajá. Hay una posición como camarógrafo dentro del show. Ya yo se lo que es. Garraban con tres micrófonos. O cuatro. Siempre es **** uno. Es una interferencia. Siempre hay un **** problema. Siempre en el Chiri. Oye, el Chiri ya está que estoy. Un micrófono de mano. Yo siempre, oye. Esos son los más difíciles para mí. Porque es que yo tengo que estar así. Andando. Todo el tiempo. Hay veces que cuando son los micrófonitos. Yo te conecto uno y puedo mirar. Aquí, aquí. Si Carlos está mirando, se para el video. Sí. Y suena a mi que. ¿Qué es lo que más te molesta o incomoda de tu posición? Lo de camarógrafo y editor. Eh. La espalda. Sí, la espalda. Bueno, sí. Yo sufro de la espalda. Señores. Díganme. ¿Quién más de ustedes? Yo les voy a leer esto y te lo comentario. Sufre de la espalda. Aparte de él. Es verdad. Es buena gente. Oye a los otros. Lo llevé a dos pilas de gente. Yo creo que. Ok. Aparte de ser parte de la producción de The Pepper. Incluyendo lo de camarógrafo y editor. Yo creo que es. Cuando las. Los. Los invitados. Quieren. Cuando. Los invitados. Quieren como que. Que cojete. En cierta parte. Nosotros hemos tenido. Vi. Con ciertas. Con ciertos invitados. Un ejemplo. Que llegan aquí. Y creen que. Que ellos pueden. Que no se casa. Engañarte de toda la manera posible. Básicamente. Y. Participar en el video que ellos quieran. Eso. Por así decirlo. Sin que tú te vas a dar cuenta. Que te coja un de p***. Básicamente. Cuando llegan ese tipo de personas. Que entonces ahí tenemos que decirle. Mira manito. Está pasando esto y todo aquello. Lamentablemente. Tú no puedes participar en el video de hoy. O cualquier cosa. Por tal y tal situación. Ahí es que ellos empiezan. Con que no. Que esa es mi cédula. De verdad. O. Que no. Que mi mamá viene por ahí. Que no. Todo eso. Todo eso. Ya la tenería loco. Eso fue muy específico. Ahí le está tirando una p***. A un pana por ahí. Que uno ni tiene idea. Loco. Sencillo. Los videos de una hora y media. Y. Ah. Yo soy editor. Los videos de una hora y media. Y que me tiren. Porque. Yo no estoy encargado. De la parte de producción en sí. O sea. Yo soy la parte de post producción completamente. Cuando me escriben. Para preguntarme. Ay. ¿A qué hora va a salir el video? Sí. ¿Dónde está la localización? Mi amor. Te metimos en un grupo. Donde. Al inicio. Aparece el location. Donde tú tienes que ir. No me pregunte. No me pregunte a mi loco. ¿Qué? Yo no tengo el deber de contestarte. Pero bueno. Oye. Oye lo del. El detalle. Discutiéndose al invitado. En cada grupo. O sea. Por ejemplo. Si nosotros grabamos 5 videos un día. En cada grupo. Nosotros nunca le vamos a decir a la gente. Manden un selfie. Diablo. Si es verdad. Plan. Y pongan su usuario. Pónganlo correctamente. Que el editor va a copiar y pegar. Lo mandan todos. Cuando el señor aquí está editando. Él dice. Dice. Que las redes sociales de estas personas. No lo mandan a nosotros. Le lo pregunto a nosotros. Cuando en los grupos. Están las fotos de toda la gente. En todas las redes sociales. ¿Qué es lo que pasa? Hay un caso en específico. Que hay mujeres. Que nosotros le decimos. Tómate la foto aquí. Para identificarte la ropa. Para identificarte la cara. Pero lo que te mandan. Son las fotos de su boda. Donde la chama. Está operadísima. Está espectacular. Que yo estoy analizando la foto. Y yo estoy. Chamo. Esta tipa es esta. O quien. O sea. Ella no salió en el video. No es esa mujer. O lo mismo con los panas. Entonces. Es lo que dice. Lo que pasa. Es que. Hay mujeres que han venido. Sin los filtros puestos. No. Sin los filtros. Sin los filtros. Entonces se ven demasiado diferentes. Y uno está como que. Ajay. ¿Quién es ella? Tiene un poquito cuesta arriba. ¿Te entiendes? ¿Ya ha pasado por la cabeza? ¿En algún momento votarlos? ¿Alguno? No. Estos dos no. Pero siéntame Adilene. Jajajajaja. Él estaba con la corriente. De mi tío. Dije. Suelta. No. Mira. Yo ahí. Y ella ahí. Toda la semana. Toda la semana. Toda la semana. Y yo debería de estar pagándole. Ay Dios mío. Cuando me quillo. Ella sabe cuando. No es que yo me lo quedo callado. Y lo estoy tirando aquí. Todos los días. Lo hago saber. Si hubiera más productores. Tú lo hubieras dado para abajo. El problema es que aquí no hay mejores productores. Que Adilene para mí. A mi entender. Pero si no tuviese votado. Porque ella ha hecho varias faltas y lo sabe. Pueblo dominicano. Dilingan un mojote cuarto. Pero ella se ha hecho cosas buenas. De verdad. ¿Verdad? Que más gana es fácilmente la productora del país entero. Pues yo más te voy a decir eso. Sí. Pero René también. Sí. René gana bien. Chiri. Entonces no supieron que tú eres para mí. Y yo ando a pie. Acuérdate. Fuera pana. Y yo ando a pie. A ellos dos tú le vas a dar. Ah, es que tú le voy a invitar un café. Ya tú le vas a entregar. No, yo me imagino que me vas a entregar. Una industria de café que me voy a dar. Un Induban. Ajá. Al lado de Induban. La finca de al lado. Él me la va a comprar. Y me va a decir, industria Durán. No, le voy a dar. Induban. Induban. No, yo no puedo ir a tener una empresa favorita. Le voy a agregar la vaina que él le gusta. Vaina camiseta. Vaina camiseta del fútbol. No es que camiseta del diablo a mí. Dame cuarto. Pero él tiene una puerta. Ok. Él tiene una puerta lindo. Se te va a la cuarto para que tenga dos cuartos para dormir. Y esto es chiste loco. Lo que soy yo. Lo que soy yo. Todos los días que hacen estos chistes. Pero él hizo uno en un video hace mi mito. ¿De lo hecho? Sí, él hizo uno. ¿Qué tipo tú dijiste en el de la carne? Abusador. Fatal. No, me acuerdo. Yo lo que estaba enfocado en la carne. ¿El de la carne? El de la carne. El de la carne. ¿El Demo's Kitchen? Ah, sí. Ese fue el mejor video para mí. Loco, mira, para mí también. A mí me gustó pila eso. Yo comí pila. Todo lo que se come, carne. A mí llévenme para allá, eh. Dilei nada más quién está llevándome la vaina de hamburgues, la vaina de pollo frito. Yo no como esa vaina, viejo. Entonces yo como un hijo preguntando, del uno al día, del uno al día. ¿Es la carne? Pregúntame a mí del uno al día para que tú veas. Que soy yo el que me voy a sentar. Y suelto el micrófono y me voy a comer. Cojo la bandeja para mí. Oye, lo último que comemos fue un tomahawk. Ah, no. ¿Qué? Ya tú puedes ver si el mío es un tomahawk. Un tomahawk. ¡Oye! Más o menos, ¿cuánto cuesta un tomahawk? A ver, tú sabes. Como 15 mil pesos. De verdad, se valía como 14. Rubén, ¿te ha pasado por la cabeza votarme? No, no. En verdad no, loco. O sea, yo... Lo que sí me he quillado, loco, a un punto... Sí, yo no he tenido beef, porque eso es normal. Ha habido beef. Ha habido cruzas. René está de testigo. Que René es mi pañuelito de descargo, loco. Que yo cuando me quillo con cualquiera de ellos dos, yo me prefiero llamar a René. ¡Loco! ¿Qué está pasando a ti esto? Porque, loco, al final, yo soy una gente muy agradecida. ¿Entiendes? Entonces, más Edgar, que ha vivido esta parte, loco, desde el tiempo cero. Y Moisés ha vivido también parte del tiempo cero, porque la gente ve simplemente el producto terminado. Exacto. Pero la gente no sabe lo que se vive y lo que pasa detrás, para nosotros poder llevarle esto. Si, por ejemplo, nosotros tenemos 200 mil y pocos seguidores en YouTube, si la gente, por ejemplo, 100 mil gente se diera cuenta de todo lo que pasara detrás y el esfuerzo, valorarán malos videos. Realmente. Ok, hablando de Cali. ¿Han salido alguna vez con una persona del trabajo, incluyendo invitados? Chiri, mira, vete. Ni responda. Yo llegué a salir con personas que después salieron en el show. Al revés. Pero no dije que, como la gente cree, dije que la veo en el show. Si tú la viste en el show, manito, ¿por qué no me interesa? A mí no me gusta eso. Corroboro. O sea, o ligué antes, salió en el show y ya no volvemos a ligar. O si me gustaste y ligamos y bailamos, lo que sea, no la vuelvo a traer al show. No me gusta eso. Ok, y ¿por qué entonces en este caso el Chiri se queda callado? El Chiri. El Chiri, eso es lo que me están haciendo. El Chiri anda con los bolsillos. Él hace así. El Chiri hace así que tenga. ¿Por qué la gente no habla así en el show, loco? ¿Tú sabes lo que se haría? Porque son unos huevos. Dijiste la palabra. Dijiste huevos igual. Mamá no está mal. ¿En verdad mamá también es mal? No. De verdad. Para YouTube. Chiri. ¿Dónde? Ustedes me están quemando. No, no, no. Chiri. Di que fue antes. Di que fue antes. Yo soy un tigre artista, camarógrafo de Carlos. Si ustedes me queman, no vamos por el mundo. Yo voy a arrancar hablar. Pero entonces, no me quemen así porque todo lo que ustedes están diciendo es mentira. Yo no le tiro a ninguna mujer del show. La que diga que es verdad, que tira el casturi ahí. Bueno, yo conozco dos. Ok. Que lo mencione. Menciona, menciona, menciona. No me hagas mencionar porque ya no puedo hablar. Si tú quieres pedir que botee el nombre. Pero ya no estamos. Espere, espere, espere. Espere, espere. Espere el video. Y él está como ese tipo. Recuerda. Es verdad. Corta el nombre. Corta el nombre. Ponle un blu-ling de esto. Es verdad. La verdad es que es un color. No, a ver. A bajarle. Juntaba el espadirle. No, no, no. Juntaba el espadirle que estuvo un huevo. Ay, yo no. Pero nada más faltaba que hasta Chiri iba a ser pájaro antes que yo estuve. No, no, no. Esta baila. Oye, pues yo soy loco con los palos. Tú sabes que yo invito a la Piri. Todo el mundo. Con José Ari con la baila. Yo hago un coro. Pero nada más falta que tengamos un integrante. Pero también. También el camarógrafo no. No, porque yo quiero a Jorge también. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Oye, Andy. En este coro hay de todo. En este coro de Carlos. Hay gay. Hay gay. Hay gay. Hay gay. Yo no sé por qué hablan. Hay gay. Es bueno. Hay gay. ¿Y cuál es gay? Pero de lo del chow que cobran. Andy es como medio especial. Andy es para. Andy es para. No, no. Andy es. Montero. Ah. Montero. Está bien, pero tú dijiste que hay gay y hay gay. Y yo sé cuál es ese. ¿Cuál es el gay? Y��rale pájaro. Yerrale pájaro. Yerrale pájaro. Yerrale pájaro. Joder. Yerale cállagito y bueno, venle pájaro. Que conste, que no vengan y que. Aquí no hay nada. Si hay alguien que apoya a todo el mundazo soy yo. Y ustedes han dado cuenta en el show, ¿verdad? Hay inclusión. Hay yo mambo. Aquí nadie es mambo. Inclusión en todos los instinti. Aquí en Dominicán dice pájaro, está bien. Si te molesta voy a decirle is gay. Exacto. Gerard tiene problemas. Homosexual. 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 Oye, Gerard tiene problemas. Gerard hasta la nueva de qué edad. Ey, enfermo. Pues entonces no me digan que es gay, muy gay. No, no. Es que él le da aloquecer. Ah, sí, sí, sí. Ah, pues tú vas tirando de teléfono. Es una pantalla con la mujer que él tiene. Sí, sí, sí. Es verdad. A él le gusta que los motoristas, los colmaderos le den. Que le llevan de qué. ¿Tú sabes gente igual que Gerard con un problema? Egal. Egal siempre ha sido así. 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 ¿Qué te gusta? Enfermito, sí. No, ahora fue que yo me entero. No, no, güey. Si le diste tres shots de eso, hasta a ti. Egal una vez a mí me dijo que me iba a meter. A mi. Y eso está grabado. Qué loco peor de todo. Eso está grabado. ¿Tú sabes algo ahí? Él me dijo, se lo meto a alguien, se lo meto a ti. Pero ahí se lo meto a alguien. Está grabado. Así mismo, así mismo. ¿Has salido con alguna persona del trabajo, incluido invitados? Yo creo que no. No. Yo creo que no. A ver. No, espérate, espérate. Espérate, espérate, espérate. Yo creo que no. Espérate. Miran. ¿De Pepe? ¿Yo? No, no, no. De Pepe es lo integrante. Ni Gabriel y Natal y Natal. Invitados. 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 Egal, invitados. No seas mentiroso. No seas mentiroso, papá. No seas mentiroso. Ay, esa no. ¿Esa no existe? Esa no. Esa no. ¿Y quién es? ¿Y por qué no es ella? ¿Y por qué? Te está negando. Te está negando. Nadie. ¡Ey! ¿Qué pasó? ¡Mutealos! 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 También es lo mismo. Yo la traje para acá, pero yo no la he conocido aquí. Pero que yo la he conocido en de Pepe, loco. ¡Claro! ¡Invitados! ¡Claro! ¿Le digo quién? Yo ni soy. Mira. Ok. Yo no sé quién de ustedes lo he editado, pero yo voy a decir que te van a tener que mutealos. ¡Aaah! 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 ¡Ya le llegó! ¡Ya le llegó! Teóricamente Rubén hace trampa porque la esposa de él trabaja aquí. Entonces... No, pero yo no hago trampa porque... No, pero... No, pero ellos estamos juntos desde antes. Exacto, exacto. Ella fue parte del proyecto. Exacto. Eso no cuenta, eso no cuenta. Y tenemos hijos. ¡Sí! Yo creo que Mauricio no ha tenido chance de contar. No, chance ni he querido. Chance ni he querido. Chance ni he querido. Qué diferente. Porque hubo una sola. O no, fue a esta verdad, fue a esta. No, a mí no me... ¡También! Cuando llegó la tipa con llena de tatuajes. Que te volviste loco. Exacto. Esa te voltó a ti. Ese se volvió loco. Es una cuestión diferente porque, primero, no me han gustado nunca las muchachas que han venido por acá. O sea, que si les gustan, les va a tirar. Pero el punto es, justificándome bien, antes de que me tire en vaina, yo no la he visto ahí. Yo vengo de una relación, yo estuve en una relación y mucho tiempo yo trabajé aquí en la relación. Entonces, yo no voy a estar pendiente de nadie aquí, básicamente. No, ese es bien el loco, que él cuando tenga una relación... Exactamente. ¿Alguna vez le han dicho mentira a Carlos y Cualacín? Todo lo de ellos. Mira a mí. Estoy llegando. Estoy ahí ya. Yo me lo imagino. Él escoge pique conmigo. Es más, yo voy a decir, él me va a decir si o no. Mienten a cada rato cuando un micrófono es una vaina. Prefieren no decirlo. Ah, no, 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 eso no. Cuando yo le pido tiempo, ¿cuánto falta? Multiplican en vez de sumar. Del tiempo, de que cuando están altos grabar, faltan 20, faltan 40. No, negativo. Yo sé. ¿Tú sabes quién era que hacía eso? Andy. ¿No era Andy? No, no era Andy, no era Andy. O Jorge. No, no, no. Jorge. No, no, no. Jorge, cuando Jorge empataba en 40, me decía 20 antes del vlog. Los videos terminaban en 1 hora y 40. Eso es malo, porque después yo lo veo. Yo no. El resultado, yo ando pensando que si voy a opinar todo mejor o beber mejor vaina. Dilem va y me chequea. Me dice, déjalo en dos partes y yo, ¿cuál es tan tanto? Chequea, lo. Y ya. Y ya. Y con qué que tú dices mentira entonces de uno de esas dos? No, la mentira que yo digo, la mejor, la mejor es una sola. Dije que se le olvidó. ¿Qué está llegando? ¿Qué está llegando? ¿Qué está llegando? Una sola. Una sola vez yo le dije mentira. Oye, pero él dijo que todos los días, no fue todos los días, y me dijo una sola mentira ahora. Diablo, qué huevo. Comenten debajo, se arrepintió. Escríbale plumú. Chiri plumú, escríbale. Chiri, bebe, bebe, bebe. Ah, no, en verdad. Él no se está bebiendo el chiri. Yo creo que no. Oye, ya, ya, dice mentira. Oye, el de decir diario a decir una, ahora ninguna. Hombre, ha hablado. Ahí está, le toco la mentira, que si mi mamá me ha dicho mentira, míralo ahí. Pan, ahora. Es la primera. Toma, toma, sigue bebiendo, mijo. Pero mira, yo no le digo mentira. Yo no le digo mentira, y esa es la razón por la cual hay mucha fricción en nuestra conversación. El día que el tigre amigo me dijo que borraron un video. Pa' que tú sepas, a mí nunca me ha pasado esto. Yo me quille tanto, pero tanto, que no me quille. Oye, esa vaina. Tanto, ya, ya. Oye, me me quille tanto, o sea, me subí el pique tan arriba que yo dije, yo ni me voy a quillar. Bótalo. O sea, yo no quiero volver a ver a esa persona en mi vida. Ese yo lo mandé a botar ahí. Este era el mío y borró el video. Ese fue el que borró la del yate. Sí. No, puede ser un video mío. Es un video mío. Una vaina. ¿Cuál es tú que me lo dijiste? No, fue el que me lo dijo. Mil dólares se gastaron en ese video. Y hubo que volverlo a grabar. Un mes después, porque no nos querían ni prestar el yate. Y además era co-producido, o sea, era dinero que tenía que pagar y yo ni me iba a ganar casi nada ese video. Y había invertido un saco de cubano. Era recuperado. Eso no se recupera, man. Lo que pasa es, como tú recuperas, tal vez no de lo que monetice ese video, porque yo sé que va a ser viral, va a traer tráfico al canal y de ese video van a otro y a otro y a otro. Entonces, de ahí que tú vas a recuperarlo. Pero en ese video yo no había forma de recuperarlo. Y como quiera, me fui, fue negativo de verdad, porque la s*** lo borró. Ay, que yo pensé que lo pasé, oye. Pero ese tigre del yate, le preguntaron, le preguntaron, ¿usted pasó la data, primo? Sí. ¿Usted está seguro? Sí. Ok, pues formatea la memoria. No, la frase fue, yo no soy un muchacho. Yo no soy muchacho. Hermano, yo no soy muchacho, yo la pasé. Yo no sabía de eso. Ahora está yo, si me lo encuentro él en toda trompa. No, no hay que estar en toda trompa. Sí, sí. Pero yo no, pero no lo quiero ver en el show más nunca. Más nunca, es una falda de respeto, manito. Mi trabajo y mi dinero juntos, tú lo borraste. Y que está en un dilí. En un dilí. Ok. Y no puede ir que segunda cámara, porque yo subo el video sin segunda cámara y ya. La primera cámara. La que tiene el audio. Exacto. Todo, la que tiene el audio y lo importante, porque la segunda cámara lo que graban es, por ejemplo, si una gente está usando el celular, está el principal, la persona haciendo el celular y la reacción de la gente, y el otro lo que está enseñando la pantalla del celular. Entonces tenemos un video con vaina de ambiente y viendo el celular de una gente, el pie de otra, el caco la piris, el caco de otra. Pero así, eso no se me pará. Si los roles se intercambian por 24 horas, ¿qué harían y por qué? Yo le haría lo mismo a él, de él no responder para ver qué se siente. Pero a nivel laboral. A nivel laboral. A nivel laboral. Si yo fuera alguien con la cabecilla, ¿a qué? A mí me gustaría, porque ganaría más plata. Es que no se trata de ser la cabecilla, porque aquí todito. Sí, por cierto. Claro, es que es un conflicto. Oye, ¿quién lo dice? La cabecilla. No, 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 no. Porque él no es tan jefe. Él no es tan jefe. Él es más productor, realmente. Pero sí funge como el jefe, porque él es el que me paga la plata. Él es el que pone billetes. Nadie tenía que saber. Él es el que pone billetes. Pero, loco, realmente no, yo no sé qué haría. O sea, me iría, porque yo no quiero ser jefe de aquí. Yo no quiero ser jefe. Yo estoy feliz con lo que hago. A mí no me molesten. Ya yo no quiero hacer más nada. A mí no me llega nada. Sinceramente, como que no. Hablador, no es hablador. Vamos a hablar. Ok, la próxima pregunta. Si los roles intercambian por 24 horas, ¿qué harían? ¿Cómo? ¿Para quién sería? Yo no quiero, por ejemplo, el trabajo de René yo no lo pudiera hacer. Ok, si los roles intercambian por 24 horas, Chiri es Carlos. Pero, espérate, ¿en el trabajo o fuera de ahí? ¿En el trabajo? Yo te viera como un rey. ¿Cómo iba a Carlos? En el trabajo, tú eres Carlos y Carlos es René. ¿Y yo quién soy? ¿El Chiri? Sí. Él ya ha sido el Chiri. Ya tú ha sido el Chiri. Pero yo no pudiera ser René. Eso es imposible, loco. Yo ser René, loco, ese tigre. Uno, si hace bien su trabajo, a veces me lo pongo en duda, tiene que tirarse el video entero de YouTube. Yo no lo he tirado con él y de todo. Y entonces, dale las recomendaciones, duran una hora, minuto por minuto. Ah, en este minuto hay esto y en este video. Y después, me imagino, si está haciendo bien un trabajo, ver la segunda parte otra vez cuando ya él le dio todas las correcciones. Y si hay una tercera, otra vez velo. Ya tuviste tres horas de tu vida en el mismo video. Ya. Sí, que está. Y no lo puede poner a más de por 1.25, porque si no, no lo voy a entender ni va a verlo. Es tedioso. Y yo veo los videos que yo... ¿Cardo lo está viendo ahora? Sí, él lo ve. Aunque ya él te dice, mira, es el minuto tanto, mándame ese reed. Antes te lo dejaba mientras iba manejando. ¿Pero no sabe qué pasa? Que eso se lo manda a él. No, no, no. Es que hay veces que yo me siento a velo. Lo que yo veo, por lo general, los videos, en los que hay una parte que yo no vi. Por ejemplo, ayer jugamos al escondido y eran dos cámaras. Dylen encontrando gente por un lado y yo encontrando gente por otro. Ok. Ese yo lo veo, yo no sé lo que hizo Dylen. En intercambio de pareja, yo voy con una pareja, Dylen con otra. Con otra cámara, yo no sé lo que hizo la otra pareja. Esos videos yo los veo, por lo general. De todos los compañeros, ¿a quién menos soportas? Yo pudiese decir, loco, Moisés. Porque el único que hay así. Loco, yo traje el seco. No, 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 loco. Mentira, mentira. Mira, a nivel laboral, ellos saben que yo no tengo ningún conflicto con ellos. Yo lo que Moisés ha recalcado desde el principio. O sea, nosotros, antes que compañeros de trabajo, somos amigos. En cuanto a los integrantes de The Pepper, han habito. Ah, pero eso eres tú. Sí, pero eso eres tú. Ay, no, 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 no. Sacó el polvo viejo. Hola, hola, hola. Han habito dos, tres, que realmente, dos, tres no, uno. Y él sabe quién es. Si tú me estás dando problemas, yo lo elimino de una vez. Entonces, él me estaba dando problemas. Me estaba afectando mi área de trabajo aquí, que este ha sido mi sueño todo el tiempo. Y, loco, yo no aguanté y salí de esa persona. Exacto. A mí me cae mal, René. Gracias. De todos los compañeros, ¿quién es qué menos soportas y por qué? Ya. Creo que dale, hermano. Bueno, bueno, está fuerte. Es que, en realidad, yo, o sea, el equipo completo, gracias a Dios, me cae bien. Pero, 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 ¿no puedo decir eso o sí puedo decir? Claro, sí, claro que tú puedes decir. Ya, eso es todo. No hay nadie que me caiga mal. Ok, vamos a cambiar, vamos a modificar, de la gente que ha pasado. ¿Tú te lo digas? Todo lo que ha votado le caía mal, porque... No, no, no. No. Porque hay uno en específico, que ese tipo tiene que morir sin cariño. Y yo creo que Carlos comparte ese sentimiento contigo. Sí. Ah, ya. Sí, porque cuando yo lo posteé, me dijo, si tú me hubieses dicho eso, no lo hubiese votado. Ah, pero no es lindo. No es que yo estaba hablando. Ah, estaba hablando de... ¿Qué tiempos? Como de Pedro. No, no, no. Como de Pedro. Yo creo que no sé dónde se va. Pedro es heavy, Pedro es heavy. Lo que pasa es que Pedro es irresponsable, lo sabe. Pero Pedro... ¿Él entra en el laboral, el laboral? De caerme bien. Pero él entra en el laboral. Yo pudiera, por ejemplo, conseguirle y Pedro yo me fuera de un pari. Son heavy ellos. Porque yo trabaja de conseguirle de todo día. La vaina de la greenby lo hizo ver al final. Ya, pero, excelente. El que te cae mal. No, acá a mí nadie me cae mal. Pero... No me gusta grabar con Jorge. Jorge, atención. Qué maldito, bobo. Mi amor, yo soy primera cámara. Tú no puedes ser primera también. O sea, usted se maneja por ser primera. No, no, no. Él quiere estar antes de mí siendo la segunda. Y yo, Jorge, mi amor, te está saliendo en la cámara en la primera. Muévete. Eso es malo. Eso es preciso a cada rato. Muy malo. Lo que pasa es que en televisión, esa técnica no tan mal. Lo que pasa es que en el show no se hace ni se debe hacer. ¿Por qué? Porque siempre queremos dos ángulos diferentes para que el editor pueda elegir entre los dos. en televisión le cruza a la primera cámara un tigre por al lado con una grúa a veces. Tú lo sabes de trabajar. Eso se hace. Pero es porque hay un tigre ponchando y dice ahora sí, crúzalo por el frente. ¡Pam! Y ponchala de adelante. Pero él no puede usar la de atrás mientras está cruzando el tigre por adelante. En esto, tú necesitas dos ángulos para que el editor pueda elegir. Que no me cruzan por adelante, ¿no? Porque cuando viene a ver, él cree que va a quedar bonita y después le sale una... Mira, yo estoy grabando una amplia. No me la cruzo por adelante. Yo estoy grabando una amplia. Ellos cruzan por adelante grabando una sola gente y yo grabando una amplia, ¿entiendes? ¿Cómo tú vas a coger una sola gente? Imposible, imposible. Entonces, mi amor, yo le digo venen para atrás y usen zoom porque para eso es la segunda cámara. Claro. Gracias. Mientras no sea zoom digital, mientras sea zoom de foco, se puede. No le pierde la calidad y nada. ¿Cuál ha sido la situación más incómoda en el ambiente laboral? Los tres puntos. Todavía. Los tres puntos, loco. Es que no... O sea, además... ¿Por qué? Loco, es como tú da un boche, chamo. Si me vas a dar un boche, échalo bien, pero no te pongas a amortiguarlo como un tres puntos. Pero ahí es lo que pasa, ahí es lo que pasa. Que es algo difícil para mí. Quizás ellos no se ponen en mis zapatos porque yo no tengo la misma responsabilidad que yo. Claro, yo sé. Entonces, a veces, loco, yo mismo me siento mal cuando yo tengo que llamar la atención a uno de los dos. Quizás ellos sienten como que yo le estoy hablando mal. No, también hay una cuestión porque eso pasa principalmente entre ellos dos porque ellos han tenido problemas más fuertes que quizás alguna discusión que yo he tenido con Rubén. Y es que ustedes, como son muy amigos, ustedes a veces repasan la amistad del trabajo. Y eso provoca que, por ejemplo, si se quillan como amigos, si están molestos entre ellos dos como amigos, ah, pues laboralmente también van a arrosar. Y eso, yo se lo he dicho a Egal principalmente, que trate de no rebasar nunca ese libro porque por mucho que yo esté molesto con Rubén, por ejemplo, él quizás puede decirlo una sola vez que hemos tenido una discusión. Sí, sí, por ejemplo. Una sola vez hemos discutido. Yo, por otro lado, lo estoy tratando de tratar de una forma amigable por cosas que son fuera del trabajo, chame. Porque al fin y al cabo, antes de trabajar juntos, empezamos siendo amigos. Antes de que el proyecto sea junto, empezamos siendo amigos. Entonces, no hay por qué dañar eso. Y yo lo que trato, lo que yo también testigo, que independientemente de los socios que hemos tenido, yo lo que trato siempre de como que crear un ambiente chitoso, relajado, entre todos y todos nosotros. Porque al final, independientemente de que esto sea un trabajo, esto es algo el cual nos gusta a los tres y nos une. Y la última pregunta, o no pregunta, eso es de parte de dos. Idealícense una situación en coma del jefe, o sea, Carlos, se moleste y actúe como él lo haría en ese momento. Ah, espérate. Algo cotidiano. Ok. Que pasa casi siempre. Dylane, le faltan un par de gente por llegar y ella no la había confirmado, pero ella le había dicho a Carlos que sí que la había confirmado. Le encantas esa vaina. Es decir, como que está confirmado un fulano de tal y no te ha confirmado nada. Ok. Eso loco... Soy Carlos, llegando a estudio. Dylane, ¿quién falta? Falta fulanito. ¿Tú lo llamaste? Sí, pero no ha llegado. Ah, pero ¿él es Bad Bunny? ¿Por qué lo estamos esperando? Si él no es Bad Bunny, no lo vamos a parar. Y si es Bad Bunny, tampoco. Vamos a empezar. Al único que yo le dure un tiempo es a Messi. y Messi no va a venir para el show. No, yo no le dure un tiempo ni a Messi y tengo la camiseta del puerto hoy. No, loco, es que ¿por qué tú me estás haciendo esperar? ¿Quién eres tú? Yo no dije qué, yo dije ahorita al principio del video. Elon Musk no tiene cuarta para comprarme tiempo porque ¿cuándo vuelve? ¿Entiendes? Tú me dices, tú vas a dar 30 millones de dólares, regálame 6 años. Tú no me puedes devolver 6 años, me robaste 6 años de mi vida. En el caso de Elaine, yo llevo como... Ella tiene un año trabajando y yo he perdido como 2 años. El doble de lo que ella tiene trabajando ella me ha hecho perderlo a mí. Loco, ella me debe un año para atrás. Loco, hay veces que yo me quedo, Dylen, mi amor, si tú sabes que esa persona llega tarde, no me la pongas que es esencial para el video porque no va a pasar, no va a llegar temprano. La Piri hubo un tiempo que llegaba, loco, hora y media después. Yo digo, Dylen, lamentablemente no puedes contar con la Piri para temprano. Cuenta con ella para después. O avísame, si ella va a llegar tarde, va a llegar tarde también. No, porque lo que no me gusta es que si tú llegas tarde, yo siempre hago cosas después del show y no me voy a acostar después de ahí. Todo eso se me gustó. Eso es lo que digo. ¿Todo el evento a qué hora son? De noche. 6, 7 de la noche, todos. Eso no dije a la 9, ni a la 10. En días de semana, 6, 7 de la noche. Yo no podía verte. O sea, yo estoy dejando de ganar cuarto porque Dylen decidió que en vez de las 2 y media se graba a las 4 y yo estoy de una hora y media así. Esperando que llegue algo. No. Estoy yo ahí. Espérate, espérate, que te están dando fallos los micrófonos cuando son 3 o 4. Nada más se trae de 10. Yo digo yo, yo estoy jarto de decirle a René que pide una vaina ahí. O sea, te tira a René parando. No, es Carlos. No, es Carlos. ¡René! ¡René! ¡Oyeme! La m***a de los micrófonos. Estoy jarto de decirle. Señores. ¡Bóngalo! ¿Cuánto yo he gastado el micrófono? En total. Más de 10 mil dólares. No, más. ¿Por un mil gato como 3 mil? Más de 10 mil dólares. Más de 10 mil. Fuebamente. Y nunca sirven los m***a de los micrófonos. ¡El 10! ¡El 10! ¿Qué gato? Más que el telesistema, el micrófono. Tú agarras a los foques, el Winnie y Capri, los tres juntos y el micrófono no me vas a ganar. Yo he comprado toda la m***a de la consola, todos los m***a de los micrófonos y ninguno sirve. ¿Qué no? ¿Qué hará el Audix? ¿Qué hará el Roll? ¿Qué hará el Sennheiser? ¿Qué hará el Diablo? ¡Ninguno! Todos son una m***a que nunca sirven. Que no, que una interferencia del Diablo. ¿Dónde está la antena? Yo no veo antena por aquí. Fallan en toda la esquina. Ah, no, que hubo un cosita. Porque él m***a de cosita. ¿Qué es lo que hay que pedir? Me ponen a pedir la vaina. Al menos la usan. Porque no servía la vaina que pidieron. O no saben usarla. Lo que pasa es que los piques que él hace no parecen piques al principio. Porque estoy respirando para no decirle lo que le de verdad le quiero decir. ¿Qué edique? Hola. René, mira. Yo no te digo hola. Yo no te digo hola a nadie. No, René. Tal vaina. Tal vaina. Pero ¿por qué? Y por ahí se va a amarillas. Loco, ¿y tú sabes lo que me da risa? No, 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 ni a la madre. ¿Tú sabes lo que me da risa? El José Dario me da risa. ¿Por qué? Cuando uno está grabando con tres micrófonos, me dice el dique, ¿y vas a grabar con tres micrófonos? Y yo sí. Ay, yo quedo loca. Tú me das el lío que vas a ver. Él sabe yo. A mí me da risa cuando él hace el papel mío, eh. Dique, señores, atención, no hablen fuera del micrófono. Pero es como un Carlos Durán, pero partido. Y empieza a dique, a lo nuevo, en vez de una pera de... ¡Camarógrafo! Ajá. ¡Camarógrafo nuevo! Ven acá. ¡Eso está mal grabado! Y es una pausa. Sí, no está bien. Entonces, porque la gente no sabe si él es jefe del show o qué, diablo, porque coge puestos. No, el tipo, déjale duro. Yo quedo loca. Ay, Dios mío. Entonces, como al otro día de que ya le está echando bolsa y ya la están llevando, él agarra y le dice, y que mira, y le empecé a enamorar. Tú lo tienes grande. Pero tú eres un monstruo. Tú lo tienes grande. Mira, te lo pregunto. ¿En video? Sí. Yo te oí lo video y no he escuchado eso. A ti, no te lo pregunto. Y él le dice de qué. Tú me encantas a mí y yo quiero tener algo contigo y nadie lo tiene que saber. ¿Es verdad? Sí, sí. Ah, tú, él me respeta a mí porque él nunca me ha saltado con eso. ¿Qué es lo más bueno que tiene al uno de los dos? ¡Ahh! ¡Qué bonito! Bebe Sant. ¡Qué bonito! Pero esa pregunta se va a hacer media repita dentro de lo que cabe. Yo no más. Cuando dijimos lo bueno al principio, pero loco, real, 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 real. Que nosotros, donde quiera que vamos, nos ponemos antes que todo, antes que todo el mundazo. Es que no sé, realmente, o sea, ¿ustedes qué tienen de bueno? ¿Ustedes qué tienen? ¿Qué ustedes? Oye, Dios mío. No, que Egal ayuda, Rubén paga y ya, eso es muy... ¿Qué mejor es eso? ¿Qué mejor amistad que hay después de ahí? ¿Qué mejor amistad que hay después de ahí? Señores, gracias por ver este video. Si ustedes quieren ver a Carlitos y a Dillén... No, no, perdón. Si tú votas a Dillén, me llevo él. Así que, si ustedes quieren ver a Carlitos y a Dillén junto aquí, 10 mil likes y ya. 10 mil likes en automático están aquí. Pero mira este video y ese, que son bacanos también. Y él salió en uno de ellos. Él salió en uno de ellos. Y la hayas visto. Mira. Ahí, ya hicieron la despedida. Vamos a hablar ahora otra vaina para que lo pongan ante la despedida. Que yo quiero contar una de Dillén. Vamos a dejar Dillén, tranquila, vamos a dejar eso para cuando venga Dillén. Vamos, está bien, está bien. Pero tengo una vainita para Dillén.